Bueno, y ahora sí quiero presentarles a nuestra primera emprendedora. Ella viene de la Uruca, aquí cerquita, y se llama María José Mesén de M23 Act. Es una tica haciendo cuadritos y bordados con mucho amor. ¿Verdad que sí? Se le nota la pasión y el amor que le pone. Muchísimas gracias. ¿Cómo está María José? Bien, gracias a Dios. Aquí feliz de formar parte de este miércoles de emprendimiento, dándolo con todo. Me encanta, María José, me encanta. Cuéntenos cómo nace esta idea. Bueno, mi emprendimiento inició hace un año y dos meses, donde estaba realizando lo que era un bordado para un regalo para mi novio. El cual es ese que se encuentra ahí. ¿Este? Sí. ¡Ay, qué lindo! Entonces, mi hermana me ayudó con lo que fue el nombre M23, ya que es en honor a mi hermano. Ahí estamos saliendo adelante, ¿verdad? Yo realizo lo que son cuadros bordados y quiero meter más cosas nuevas, como cajones pintados. Ok. ¿Y cuánto tiempo le hacen los pedidos? Este, aproximadamente, siempre pido 15 días, pero a veces me los dan como en 7 o con un día de anticipación, entonces tengo que correr. Ay, sí corre, pero ¡guau! Un día de anticipación es muy artista. Sí, me acuesto muy tarde. ¿Qué más hace, María José, además de estos cuadritos pintados? Ok, bueno, estoy con este nudo que es de vidrio, que tengo que iniciar primero con lo que es el detalle, para luego ya con el fondo, que es muy difícil. Hay que tenerle mucha paciencia. Y hoy, bueno, no traje el cofre que me faltó, pero estoy haciendo cofres. También. Sí. Y de ese lado, también vemos otros cuadros que usted hace, o sea, los personaliza. Sí, digamos que también hago lo que son fotos, no los hago tan realistas porque estoy aprendiendo, pero ahí vamos poco a poco. Bueno, y si usted quiere seguir, le voy a dejar la página para que pueda apoyarla. Se llama arrobaart-m.23 en Instagram para que la siga y también al WhatsApp 6091-9013. Sí, como ven, María José hace este tipo de cuadros. ¿Y en qué tamaños, María José? Realizo lo que, bueno, ese pequeño es de 7 por 8, este realizo los de 20 por 20, 22 por 30, 30 por 40, este es de 20 por 20 y este es de 40 por 50. Y tengo otros estilos como de 30 por 90, que ese es alargado. Bueno, María José, le deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias. Como usted dice, ahí va también sacando otros cursos y preparándose más. Exactamente. Que le vaya muy bien con su emprendimiento. Muchísimas gracias. Bueno, y paso por acá para presentarles a nuestra segunda emprendedora. Ella es Melania Bonilla de Mela Joyería Contemporánea. Son diseños de collares, pulseras, aretes hechos a mano. Melania, buen día. Gracias, muchas gracias, Nancy. ¿Cómo está? Cuéntenos cómo nace la idea de este proyecto. Gracias. Bueno, todo empezó pandemia, ¿verdad? Entonces yo dije, tengo que hacer algo por mí, tengo que hacer algo para salir adelante, no depender de nadie. Y bueno, cuando yo era pequeña, bordaba con mi mamá y dije, ok, esto es lo que a mí me encanta. Entonces empecé a hacer collares, aretes, pulseras, me metí en diferentes proyectos con diferentes profesores y empecé a aprender por todo lado y bueno, me lancé. Entonces aquí estoy. Qué belleza, Melania. O sea, todo esto es hecho 100% a mano. Sí, es 100% a mano, son tejidos, hilos diferentes, también personalizo, hago entregas a domicilio, ¿verdad? Y por supuesto, también empacados ya para el regalo. La persona cuando se pone las piezas se ve espectacular, se ve divina, empoderada. Ay, qué linda, vean la que yo tengo aquí puesta, ya me la acabo de poner. Esa es la famosa triple. Esa es la famosa triple, ajá. La persona se siente segura al ponerse una joya, ¿verdad? De estas. Y bueno, esa es la idea. ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Qué técnica más linda? Esa es crochet. Crochet. Técnica crochet con hilos diferentes. ¿Y los hace personalizados? Por ejemplo, los colores que la persona elija. Los colores que la persona elija, tengo de todos los colores, también formas que me dicen un arete, quiero así, tengo una boda, tengo un té, ese para la playa, de todo, ¿verdad? Y bueno, esa es la idea, que la mujer se sienta preciosa, que la mujer se sienta segura al ponerse las joyas. Qué bonitos que están. Vean este que tengo aquí en la mano, los colores están lindísimos, como muy frescos y además combina materiales también. Exacto, combina materiales, así es. Entonces, pulseras, aretes y collares. Y collares, ajá, collares diferentes, tengo varios estilos de collares. ¿Son largos, como el que usted anda también? Son largos, hay cortos, tengo también los famosos chokers que ahora están de moda, también son para diferentes ocasiones y todas las edades, diferentes ocasiones que puede ser para un té, para andar en jeans, para vestir o más formal, exacto. Y para todas las edades, muy importante. Bueno, Melania, muchísimas gracias, la felicito porque de verdad que está muy bien hecho el trabajo, se nota, esta técnica es maravillosa. Y si usted desea contactarla, la puede hacer en Instagram, la puede localizar como arroba, mela, guión bajo, joyería, guión bajo, contemporánea. O también al WhatsApp 729-965, perdón, WhatsApp 6046-9697. Exacto. Lo repito, 6046-9697. Ahí está apareciendo en pantalla. Gracias, Melania, pase por acá, por favor, muchísimas gracias y suerte y éxitos en todo lo que hagan. Muchas gracias. De este lado quiero presentarles a la chef Carla D'Ambrosio Eduarte, ella es chef pastelera y nos trae unos maravillosos que hay que, o sea, es que es como, como pintura, no sé. Carla, cuénteme esta técnica porque realmente están preciosos. Bueno, todos estos que traje son cubiertos en fondant y con decoraciones hechas en pasta de goma. Hay para varias actividades, bodas, baby showers, cumpleaños, despedidas de soltera, lo que sea, y el tema en realidad es abierto a lo que la persona guste. ¿Cómo nace, cómo nace esta idea de estos que, que, bueno, sabemos que estudiaste, o contanos un poquito, para ser chef pastelera? Sí, bueno, yo soy chef pastelera y de hecho hago pasteles hace 10 años. Todo inició, esto es como en realidad una unión entre el arte y la cocina, ¿verdad? Todo inició porque una de mis mejores amigas me dice, usted no es que estudió para chef pastelera, ¿por qué no me hace el queque de cumpleaños? Y yo, bueno, dice, está bien. Y todo fue todo un reto en realidad porque fue el primero que hice y la parte de la decoración en realidad yo siento que es algo que con la práctica se va mejorando, por así decirlo. Bueno, cuéntenos qué productos ofrece, Carla. Bueno, además de pasteles, tengo repostería, todo lo que gusten, incluso también comida salada. Y como proyecto para el otro año vamos a abrir una cafetería en lo que es el área de La Garita, en Vivero Eli, que está justito como al lado. Bueno, para que vayan a visitarla también. ¿Cuánto tiempo antes le deben hacer los pedidos? Porque son queques pues bastante elaborados. Sí, es un queque bastante grande, sí, yo espero que por lo menos 15 días y algo pequeño tal vez una semana mínimo. Y así en diferentes capas también. Sí, de el tamaño que gusten, puede ser desde un queque pequeño hasta un queque de boda que tal vez son ya más pisos. ¿Y los sabores, el que elija el cliente? Sí, en realidad tengo como una lista de sabores que cuando me escriben siempre les envío la lista de sabores y de rellenos. ¿Y cómo hace la entrega, Carla? Puede ser que lo pasen a retirar o también hacemos envíos. Ok, perfecto. Bueno, les voy a pasar el Instagram para que la sigan y puedan ver porque ahí tienen un montón de fotos que se van a enamorar, se los aseguro. Bueno, arroba Chef Carlita en Instagram, ¿también tiene Facebook? Sí, también. Igual, Chef Carlita. Bueno, en Chef Carlita en Facebook y en WhatsApp al 7220 0079. Entonces recuerde que con tiempo, ¿cuánto tiempo antes? Por lo menos una semana. Por lo menos una semana para que le puedan hacer el pedido. Carla, la felicito, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Y nos avisa del nuevo proyecto. Sí, claro. Pase de ese lado, por favor, porque quiero presentarles a otra emprendedora que ahora les cuento la historia, pero ella es María Solano Quesada de MSQ, Rediseña y Reinventa. Correcto, Nancy. ¿Cómo está María? Encantada de estar aquí, muy, muy contenta. A mí me alegra también mucho tenerla aquí, de verdad, María. Cuéntenos cómo nace esta idea y además explíquenos un poco en qué consiste. Más o menos hace unos tres años nace la idea como tal. Hace unos tres años hice el logo, desarrollé la idea de rediseñar y reinventar materiales. Yo soy usuaria de bolsos de toda la vida. Desde chiquitilla me encantan los bolsos, compradora compulsiva en alguna época también. Y siempre soy diseñadora de carrera, entonces me ponía como muy detalladita con los que tuviera un detalle, que tuviera algo diferente, que se pudiera hacer, que fuera especial para mí. Y ya empezaba como a encontrar siempre más de lo mismo. Entonces dije, no, yo puedo hacerme un bolso, entonces buscar una tela bonita y algo y hacerme yo algo para mí. Empecé a hacer para mí y luego para regalar. Entonces empecé a regalarle a mis sobrinas, a mis hermanas, a mis amigas, que esas no me compran porque espera que llegue el día de la madre, el día del cumpleaños o la vida. Pero ya aquí las estoy cantando para que me compren. Entonces así fue como empecé y ellas mismas me fueron incentivando para que hiciera una página de Facebook, una de Instagram y estoy aquí hace ya más o menos un año ya formalmente. Vean, yo a María, ella me escribió a mí una por Instagram y me mandó... A mano, le mandé una también. Me mandó una cartita, cierto, y me trajo un bolso y yo dije, ¿qué bolso tan bonito? Y María, ¿lo uso todos los días para venir a mi trabajo? Me pone... Tráigamelo, Randall, para que lo vean. Vean qué lindo. Porque María lo hace con trozos de tela. La idea principal era que además de que fueran lindos, originales y únicos para cada persona, fueran también amigables con el ambiente. Entonces mitigar un poquito el tema del impacto ambiental de los textiles. Ay, no, con ese modelo me muero. Ay, véanlo, qué lindo. Qué calidad de modelo. Véanlo, modelando. O sea, no enseñe lo que hay adentro. Sí, lo voy a enseñar. No, no, no. Agua. Agua. Muy sana, muy sana. ¿Esto qué es? ¿Spray? Ay, no, no, no. Para el pelo. Ajá. Ay, Randall. Esto es una agenda. Vean, deme esa agenda. ¿Qué son esos condones? Ay, perdón. Deme esa agenda. Además, si los anduviera, la felicito porque se cuida. Sí, sí, sí. Sí, exacto. No, es que vean. Es mentira, eso es mentira, es un chiste. Vean esta agenda. Quiero enseñarles. Bueno, este es mi bolsito. Qué botón. Quiero enseñarles. Gracias, María. Tranquila. Esta es mi agenda. En serio. Aquí llevo anotados los miércoles de emprendedores. Estos son los de hoy, los miércoles de la semana pasada. Y ahí los voy anotando. Yo lo anoto a mano, no sé por qué. Yo también. Sigo con agendita en mano. Pero bueno. Chao. Ya, nos vamos. Pero es momentito para dar las redes sociales para que la sigan. Estos bolsos están espectaculares. Quiero que enseñe a dónde están aquellos que están allá para que los vean. Esos. Y el de colores, el verde. Tiene variedad de bolsos. Eso sí, sáquenlo para que lo puedan ver. Tienen variedad de bolsos. Vayan a su página para que la sigan. Se llama arroba msq.redicena.reinventa. ¿Ok? Redicena.reinventa. MSQ. O al WhatsApp 8565-0131. María, gracias. Encantada. Muchas gracias a ustedes. Me quedo con mi bolsito. Sí, se lo devuelvo. Mira qué bonito, se me ve. Si les gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.